Con el objetivo de mitigar los efectos de la sequía en Michoacán y garantizar el abasto de agua, el gobierno de Michoacán inició con la estrategia de estimulación de lluvia. A través de este sistema se monitorean nubes con mejor humedad para la estimulación, así que se pronostica que en próximas fechas comience la lluvia en las zonas más secas del estado.